¿Qué es la polución ambiental? De las patologías de índole alérgicas como rinitis o procesos de tipo bronquial hasta patologías que es lo que más hay en este momento que son las patologías virales. En este momento lo que estamos viendo es un alto porcentaje de casos por lo menos en las pacientes en el área pediátrica y sobre todo nos ha llamado la atención en el adolescente que ha predominado muchísimo, ha impactado mucho. Que son patologías de origen viral acompañadas de fiebre, fiebre muy elevada, tipo gripe podríamos decir, pero en muchos casos aparte de la patología respiratoria viral con fiebre elevada como dije recién, se acompaña en muchos casos de vómitos y diarrea. O sea, son la patología, digamos, predominante que ha generado, digamos, en estos días un sinnúmero de motivos de consulta. ¿Y qué solución se les puede brindar? Porque son cuestiones... hay muchos chicos que están en esa situación. Fundamentalmente lo que ocurre y lo que estamos haciendo por lo menos en el consultorio es tratar de cuando uno... Primero quedarse en casa porque si yo tengo una patología de origen viral con mucha fiebre, con cuadros respiratorios, si yo voy a la escuela, sea primaria o sea secundaria, evidentemente que yo termino transmitiendo el virus a todo el grupo que está alrededor mío y desde uno que está con esta patología terminan 10 en las mismas condiciones. Entonces, aislarme, quedarme en casa, hacer reposo, tomar mucho líquido, comer sano, por lo menos 48, 72 horas, es la solución más importante que debemos dar en este caso a esta patología viral. Independientemente, acá no va tanto el cuadro de remedio, de jarabe, de comprimido que yo pueda estar tomando, de antibiótico, no, no sé. Hay que quedarse en casa, hacer reposo y bueno, y tratar de no transmitirlo. Esto se lo estamos haciendo hincapié de los chicos del jardín de infantes hasta los chicos del secundario también, ¿no? ¿Es el principal grupo etario que afecta esta problemática actual que estamos viviendo? Yo creo que hay adultos también que están afectándose mucho con este cuadro y hay algunas neumonías dando vuelta, o hay algunas bronquitas dando vuelta, pero fundamentalmente lo que nos está, nos tiene muy saturado y casi te diría que estamos trabajando full en la patología de los adolescentes y los niños. Sobre todo, ya te digo, me ha llamado mucho la atención la cantidad de adolescentes que hemos tenido con cuadros virales, cosa que otros años no lo hemos tenido, ¿no? Estos virus de los que habla, estos cuadros virales, ¿son propios de la estación? ¿Son, como decía, los vientos han causado quizás que estos se asienten aquí o que lleguen a la zona? Sin lugar a dudas, que todo esto predomina o es fortalecido por la época o por el cuadro estacional. Una propagación del virus en época de sequía va mucho más allá de lo que sería en una situación opuesta, ¿no es cierto?, en época de lluvia, la polución, como dije recién, ambiental o las partículas en suspensión que quedan en el ambiente hacen que esto se propague mucho más. No hace mucho, creo que la semana anterior estaba viendo lo que era satelitalmente, el viento sonda con todo lo que simplificaba, hasta Córdoba mismo se vio muy afectada ambientalmente por el tema de la sequía. Calculo que una buena lluvia, esto siempre aplaca y cambia la situación totalmente, ¿no? Pero en este momento fundamentalmente, lo que uno tendría que recomendar es decir, bueno, quedarse en casa cuando uno tiene un cuadro febril, quedarse en casa cuando uno anda con un cuadro respiratorio y cuidarse mucho con el lavado de manos, con la higiene de los alimentos, todo esto, porque, bueno, estos virus también afectan la parte digestiva trayendo vómito y de arde. ¡Gracias!